¡Abraza ahí! ¡Ambia 97! Vamos a saludar al famoso Chavo Banda y sus amores, sus hijos, hoy presente, Ariel y los demás allá en Casita. ¡Ambia 97! ¡Suavecinos! ¡Que bailen a Camila! ¡Vaya, pa' acá! ¡Suavecinos! ¡Baya, baña, 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 baña! ¡Y el famoso Chico Chico! ¡Chico Chico! ¡Te van a matar, muñecos! ¿No ves que ya es el FBI? ¡Todo sea por la panía! ¡Dice! ¡Panía! Escoches, dulces y chocolates El elefante Más abrazos Vania Sonideros, activos TV Hola El famoso joven Escoriata en su casa Mi compadre Jory Su esposa Javi Bienvenidos hoy Para la pequeña Patti Desde casa te escucho Desde casa siempre te admiro Patti mi corazón Los hermanos Soto La batalla y el rayo De tu costa Sé que Patti Y Patti mi rica El chino El peruco mayor Y la bella sirenita De tu costa Independiente con más rocas Independiente del sabor Bruto Chori El famoso Víctori Y la hermosa Cene Para el periodo Cucheto Iván Bota J Y el sicario La catorce La maldita vecina De la trece y la diez Siempre Siempre Paña, 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 pa Paña, 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 paña Y el famoso Siquiriqui pa Siquiriqui pa Y el otro famoso Dice Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y báñalo, sí, gózalo ¡Aaah! ¡Con quién! ¡Uh-huh! ¡Losamos! ¡Uh-huh! ¡Samos! Para mis perras del mar Ángeles, patirnos, pepona Cocotillas, labros, sabrosos Para el pecho de trajitos Con su sabor de la cita Amor, amor, amor Para Ana Marta Para Camilón Montilla Puebla, México Me dieron mi gato ¿Qué quiere, Cuauhtemocas? Me dieron mi gato No, Cuauhtemocas, no lo vimos ¡Samos! ¡Aña! Para todos los pandemes Los chicos fantásticos Son Brasil, los dos enemigos ¡Jano! Con Chopperl y mi rama El famoso Chamellose ¡Jose, Joana! ¡Buenas días! Isabel y Chane ¡Los mágicos! Carpintería Jala Para mí, los de Chacuá Para ese chico bailar ¡Sí! Para Lido Cruz Mi compañero y la Bani ¡Soooo! ¡Bandale! 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 Son pequeños, más manchinos Son hinderos del más Para las mujeres de Chaneca, Chica Man Mi sabor, de Luis Para el Chomobana, Diego Vanesa Precioso María Y la hermosa Malesita Todas las chicas María ¡Bandale! Son pocos barros de mar ¡Anny Sayuri! ¡Anda en moto Sayuri! ¡Anda con los de copa! La pequeña y llame la linda Jessy El pelón, su amor, la hermosa Vivir, cácaros del Salvador Impresionante Saboso Tócale bonito, marcito Suavecito Que baile la cabina Pa' allá, pa' acá Tambores Vamos Tambores Suavecito Pa' allá, pa' allá, pa' allá Pa' allá, pa' allá, pa' allá Y el famoso Sigue rigi-va, sigue rigi-va Sigue rigi-va Aplájate loco Llegó la pa' allá, papi Sube la chiche, mollo Impresionante Tambores El famoso te usa por la bella morita Y el lumbi de la luz Y el lumbi de la luz Y el pego la marea Victoria Mis amor serene Otra vez Saboso Chalingüero Matalatos Y cuarenta mil amores Lo hicieron Lo hicieron malditos Baches Para Lili Y el blanco Por él Caballeros Cacy's Para el bello Sabón La chinita Que me va la maña La bella Pebona La plaquina Sigue chiquitrois El cachorro De sabor Y el diario De sabor Toda la perra Mira Saboso No vio a mi gato Para Es igual Discolongo Los botones De la flor ¿Qué querés Chavita? No vio a mi gato No chavita No lo vimos Saboso Para el chapuco Orlando Vente a prensa Las tóxicas De España Fabián Lujita Martínez La coqueta El gris Acabarla Y el Iberi Lips En estar Fabián Láñez Para once La fábrica Veinticuatro horas ¿Qué es? Aneloma La cita Ney Soniguer Atepe Para trompas El guasón Los patrones De la roma Mi compadre Jorge Bienvenido Soy Los becas Los del salvador Aneloma La cita Pasón RDC Para el Lujo Y por la luz Anoche ya del cielo El duro germán Daniel La piriteo La bella bonita Vente a su amor La bella Lucy Aneloma Impresionante Para Los chicos Fantásticos El famoso Charpes Oye oye Simplemente Impresionante